hola me llamo juan digo pérez soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya pues más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos cómo hacerlas en este vídeo los que os voy a hablar es de cómo conectar tu navegador con google chrome a tu móvil vale usando las chrome de tools en primer lugar tenemos que definir qué son las con de tools que es una serie de herramientas que vienen incrustadas en google chrome que me van a facilitar todo el proceso de desarrollo permitiéndome pues un mejor proceso de creación de la página tanto de mi html como de hojas de estilo como una depuración en caso de haber errores en el código javascript que yo pueda tener incluido además me van a permitir depurar las páginas en mi móvil qué significa esto que yo puedo conectar cualquier dispositivo android a mi ordenador y a través del google chrome pues voy a poder interactuar directamente con este dispositivo y ver los cambios de los cambios que hay en el haya en el dispositivo a nivel de la navegación pues que se reflejen en mi ordenador de acuerdo porque se hace esto si tenemos otras herramientas como el modo de device de google chrome que me permiten simular cómo queda mi página en distintos dispositivos pues por básicamente porque es una aproximación más real vale los simuladores funcionan muy bien pero siempre hay un pequeño porcentaje de diferencia entre los dispositivos reales los simuladores por lo menos en algunos aspectos y segundo porque voy a tener acceso a distintos eventos es decir yo puedo simular el zoom en la pantalla del puedo hacer zoom en la pantalla del móvil puedo hacer touch en la pantalla del móvil cosas que si no tienes una pantalla táctil pues no vas no va a responder el navegador de acuerdo pues por eso es de especialmente utilidad pues para determinado tipo de pruebas si cuando los conectemos pues vamos a tener esta pinta de acuerdo si nos va a mostrar una previsualización de lo que se está viendo el móvil y si nos va a mostrar aquí el código html que se está viendo perdón la los elementos de consola que como si estuviamos trabajando en el google chrome vale y aquí pues si navegamos en el móvil esto se reflejará estos cambios se reflejarán aquí y podremos incluso cambiar desde aquí la página web que se está mostrando en el navegador del móvil vale y eso no nos va a permitir pues depurar como si estuviéramos trabajando en nuestro móvil en nuestro dispositivo físico y hasta aquí este vídeo sobre las chrome de tools espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open cuentas